¿Qué es lo que hemos venido trabajando desde fines del año pasado es con las empresas mineras y las distintas cámaras de metal mecánica que pueden ofrecer productos de bienes de capital como también las cámaras textiles, la cámara de calzados y las cámaras de insumos para la minería? Y la verdad que hemos logrado un trabajo muy bueno, una cooperación a lo largo de toda la cadena. Hoy ustedes han podido presenciar lo que es este Salón Néstor Carlos Kirchner. Acá hay más de 300 empresas que las hemos ya agrupado por capítulos que son los distintos tipos de bienes o servicios que pueden ofrecer. Tenemos un caso ya en producción, como es el caso de las bolas de molino. Se han presentado seis casos exitosos, o sea, mineras que han podido, que están ya en tratativas para sustituir importaciones que trascienden en muchas cuestiones la cuestión quizás más tradicional de la vestimenta, sin menospreciar nada porque todo es trabajo. Pero bueno, que tiene que ver ya con tipos de válvulas, con distintos bienes de capital. Y lo que estamos pensando son como un cronograma hasta el 20 de diciembre donde van distintos tipos de capítulos o bienes de capital o insumos para donde encuentran estos proveedores potenciales una muy buena recepción por parte de las mineras. Que es lo que yo traté de mostrar. Que esta concurrencia, tener seis casos exitosos, tener uno en producción, poder concertar reuniones de acá al 19 de diciembre y un potencial de sustitución de importaciones de casi 200 millones de dólares es porque está el trabajo de todos. De un Estado presente que conduce Cristina Fernández de Kirchner, de un Ministerio de Industria que trabaja, pero de cada uno de los eslabones. De las mineras, de la metalmecánica, de los que ofrecen los servicios, porque también los empresarios saben, los nacionales, que tienen que estar en calidad y precio internacional. Porque si no, realmente no estamos en el ámbito de querer dar prebendas a nadie. Y creo que el impacto que tiene esto desde el punto de vista del desarrollo territorial, por eso la presencia de ministros de producción de zonas mineras, es muy importante. Es el concepto de industrializar la ruralidad, vista la ruralidad desde el punto de la riqueza minera. Y no quizás como la vemos más comúnmente, que es la riqueza que viene de la nobleza de nuestras tierras. Así que no, muy contenta, muy contenta y trabajando con todo para el año que viene, que creo que ya van a ser muchos más los ejemplos o casos en funcionamiento. Porque es como, uno nota que la rueda ya empezó a andar. Y los eslabones empezaron a concatenar. Este estado presente ha facilitado, pero ¿ha habido requerimientos financieros como para impulsar todavía más el proceso de sustituciones? Porque hace falta capital también, aunque sean empresas locales. Bueno, ha habido, está habiendo y están a disposición, tanto los financieros como el Fonapim, el Pincentenario, la capacitación. Fíjese que acá está el INTI muy presente al lado de las empresas metalmecánicas. Y traje al INTI, Propiedad Industrial. ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe que hay un montón de patentes, de diseños industriales que ya son libres, que se vencieron. Y entonces hicimos en el INTI un banco de datos. Y entonces vinieron a presentar justamente aquellos que puedan ser tecnológicos, que ya son de libre uso para nuestras empresas pequeñas y medianas, proveedoras potenciales de la minería. Muchas gracias. That's it. Muchas gracias. Gracias.